Ahora el joven Kevin López y tenemos el joven Ramiro Cumilla que hizo su primera exhibición. Bok, tranquilo nomás Ramiro. Les damos la oportunidad a todos. Ya vamos. Cuidado los botones. Cuidado los botones. Cuidado los botones. Sacá mano. Dejalo más trabajar a él, Ramiro. Esquivá más vos. Ramiro, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? La voz de tu entrenador. Siga. No mire, no mire. Tiene dos oídos para escuchar. Nunca mire. Mire a su rival siempre. Al entrenador se le escucha. Para eso tienen dos oídos, señores. Dejalo trabajar más él. Segunda vez, Ramiro. Caminá para atrás. Vení para acá, Kevin. Es nuevito, Kevin. Así que tenganle paciencia para que agarren. Todos quieren guantear. Entonces, bueno. Le damos la posibilidad también. Como cuando le pegás la bolsa, Kevin. Es ahí. Las dos, sacá. Sacá las dos. Siempre la guardia arriba. Pego y me protejo. Pego y me protejo. Las dos. Dos son mejor que uno. No amague, pegás. Las manos bien cerradas. Sacá, sacá, sacá. Izquierda, izquierda. Eso, eso. Más. Con más fuerza sacá la mano. Guarda, guarda, guarda los golpes bajos. Vamos. Vamos. Saque, saque, saque mano. Eso, las dos. Dos son mejor que una. En punta. Vos sos largo. En punta. 10, 9, 8, break, 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 break. 4, 3, 2, 1. Listo, listo. Listo.